¡No se oye! ¡Solución! ¡Más fuerte! ¡Solución! De esta forma, un grupo de militantes pertenecientes al movimiento antorchista se manifestaron en las oficinas del Infonavit, exigiendo ser atendidos por el delegado para que sean suspendidos los desalojos de viviendas que están siendo ocupadas por personas que no tienen acceso a un crédito por parte de esa dependencia. Ahorita no hemos tenido la fortuna de que todos nuestros compañeros que están ubicados ahí pues no han tenido respuesta favorable. Nosotros pedimos y exigimos al delegado de aquí del Infonavit, a nivel Coahuila y a nivel federal, nacional pues que se le dé solución a la necesidad de nuestros compañeros. Y están de acuerdo que los compañeros sí paguen el costo de una casa, pero el costo de vandalismo. La gente se introduce a ellas porque no tiene dónde vivir, conscientes de que en su momento pues se va a hacer un trámite tramitológico, pero también con un costo que equivalga la pena. La dirigente antorchista dijo que en Saltillo son más de 2.000 casas en diferentes sectores de la ciudad las que se encuentran en esta situación. No estamos tampoco de acuerdo en que la gente pues esté ahí y que le estén sacando porque han sido desalojadas, pero nada más arbitrariamente. Ahorita una aproximada como unas 50, 50 familias. La gente sí está inconforme porque pues no es justo que se les saque nada más arbitrariamente y ellos están conscientes que tiene un costo, pero no el que ellos ponen con una casa destruida. Para RCG informó Carlos Hernández.